Vamos a pasar la voz de lo que ando a Filmora Abrimos la aplicación de lo que ando Aquí tenemos las voces, escogemos la que nos guste Aquí escribimos lo que queramos Este es el botón de play para escuchar la grabación Con este botón importamos a escritorio Lo importamos a escritorio y guandamos En otro archivo no les funcionará Aquí está el audio, lo abrimos para probar Ya importado abrimos Filmora Y lo importamos al programa Buscamos algún video y lo arrastramos a la línea de tiempo Buscamos donde queremos que se escuche la voz Importamos el audio al programa Aquí lo tenemos, importamos a la línea de tiempo Reproducimos el video y ya tenemos la voz Clique y suscríbete Soy ReArt ¡Gracias! 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 ¡Gracias!